Un oficial del NYPD ha sido suspendido por este video que lo muestra golpeando a una niña de 12 años en la cara. El oficial supuestamente intentaba detener a su hermana adolescente durante una pelea callejera en Staten Island. Testigos y fuentes policiales dicen que la niña le pegó y él retrocedió. El incidente está bajo investigación. En otras noticias, estamos a solo cuatro días de lo que podría ser un desastre médico en la ciudad de Nueva York. Enfermeras se están preparando para entrar en huelga y uno de los sistemas médicos más grandes de la ciudad, Mount Sinai, ya está tomando acción en caso de que pase lo peor. Ya comenzaron a trasladar a bebés enfermos a otros hospitales y a desviar ambulancias. Y los conductores de Uber también están protestando, esto porque Uber está tratando de bloquear un aumento salarial aprobado por la Comisión de Taxis y Limusinas. Esta es la segunda huelga de 24 horas en menos de un mes. Representantes de la Unión dicen que la compañía ha aumentado los precios para los pasajeros, pero aún así no le quieren pagar más a los trabajadores. Los mantendré informados sobre estas huelgas. Eso es todo por hoy. Nos vemos aquí mismo mañana a la misma hora.